Capítulo 45 Respuesta de la Madre y de los ángeles, los profetas, los apóstoles y los demonios a Dios, en presencia de la esposa, testimoniando su grandeza en la creación, en la encarnación, en la redención y demás, y sobre cómo la gente contradice hoy todas estas cosas y acerca de su severo juicio sobre ellos. La Madre de Dios dijo, Esposa de mi hijo, vístete y permanece firme, porque mi hijo se acerca a ti. Has de saber que su carne fue estrujada como la uva en un lagar, pues debido a que el hombre pecó con todos los miembros de su cuerpo, mi hijo realizó la asociación en todos los miembros de su cuerpo. Los cabellos de mi hijo fueron arrancados, sus tendones distendidos, sus articulaciones desencajadas, sus huesos deslocados, sus manos y sus pies completamente perforados, y su mente fue agitada, y su corazón fue algejido por el dolor y su estómago absorbido hacia su espalda, y todo esto fue porque la humanidad había pecado con cada miembro de su cuerpo. Entonces, el hijo habló en presencia de la corte celestial y dijo, Aunque todos lo sabéis en mí, hablo para esta esposa mía que está aquí. A vosotros me dirijo, ángeles, decidme, ¿quién es el que no tuvo principio, ni tendrá fin? ¿Y quién es el que creó todas las cosas, y no fue creado por nadie? Hablad, y dad testimonio. Respondieron los ángeles todos a una voz, Señor, ese eres tú. Y damos testimonio de tres cosas. Primero, de que eres nuestro Creador, y de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Segundo, de que eras y serás sin principio. Tu dominio es sin fin, y tu poder eterno. Nada se ha hecho sin ti, y sin ti nada puede existir. En tercer lugar, testimoniamos que vemos en ti toda justicia. Además de todo lo que ha sido y será. Todas las cosas son presentes para ti, sin principio, ni fin. Después dijo a los profetas y patriarcas, ¿quién nos condujo de la esclavitud a la libertad? ¿Quién dividió las aguas ante vosotros? ¿Quién os dio la ley, profetas? ¿Quién os dio inspiración para hablar? Ellos respondieron. Tú, Señor, tú nos sacaste de la esclavitud. Tú nos diste la ley. Tú inspiraste nuestro espíritu para hablar. Posteriormente le dijo a su madre, da verdadero testimonio de todo lo que sabes de mí. Ella respondió, antes de que el ángel que me enviaste viniera a mí, yo estaba sola en cuerpo y alma. Cuando fueron pronunciadas las palabras del ángel, tu cuerpo estuvo dentro de mí en sus naturalezas divina y humana. Sentí tu cuerpo en mi cuerpo. Te engendré sin dolor. Te parí sin angustia. Te envolví en pañales y te alimenté con mi leche. Estuve contigo desde tu nacimiento hasta tu muerte. Entonces dijo el Señor a los apóstoles, Decid a quien visteis, oísteis y percibisteis con vuestros sentidos. Y ellos le respondieron, Oímos tus palabras y las escribimos. Oímos tus palabras prodigiosas cuando nos diste la nueva ley. Cuando con una palabra tú diste la orden a los demonios y ellos salieron. Cuando con una palabra resucitaste a los muertos y sanaste a los enfermos. Te vimos en un cuerpo humano. Vimos tus milagros en la gloria divina de tu naturaleza humana. Te vimos apresado por tus enemigos y colgado en una cruz. Te vimos sufrir de la manera más amarga y después ser enterrado en un sepulcro. Te percibimos con nuestros sentidos cuando resucitaste. Tocamos tu cabello y tu rostro. Tocamos tus miembros, tus partes llegadas. Tú comiste con nosotros y compartiste nuestra conversación. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen. También te percibimos con nuestros sentidos cuando ascendiste en tu naturaleza humana a la derecha del Padre, donde estás eternamente. Después le dijo Dios a los espíritus inmundos, Aunque en vuestra conciencia ocultáis la verdad, os ordeno que digáis, ¿Quién fue el que menguó vuestro poder? Ellos le respondieron, Como ladrones que no dicen la verdad a menos que tengan los pies atrapados en un durísimo madero, nosotros no diríamos la verdad si no fuéramos forzados por tu tremendo y divino poder. Tú eres quien descendió al infierno con toda tu fuerza. Tú menguaste nuestro poder en el mundo. Tú te llevaste del infierno lo que te correspondía por propio derecho. Entonces el Señor dijo, Date cuenta, todos los que tienen un espíritu y no están arropados por un cuerpo, declaran su testimonio de la verdad ante mí. Pero aquellos que tienen un espíritu y un cuerpo, en concreto los seres humanos, me contradicen. Algunos de ellos conocen la verdad, pero no les importa. Otros no la conocen, y por ellos dicen que no les importa. Pero afirman que todo es falso. Él le dijo de nuevo a los ángeles, los seres humanos dicen que vuestro testimonio es falso, que yo no soy el creador, y que no todas las cosas se conocen en mí. Por tanto, aman más a lo creado que a mí. Él dijo a los profetas, los hombres os contradicen, y dicen que la ley no tiene sentido, que vosotros os librasteis gracias a vuestro propio valor y capacidad, que el espíritu era falso, y que vosotros hablasteis por propia voluntad. A su madre le dijo, Algunos dicen que tú no eres virgen. Otros que yo no me encarné de ti. Otros conocen la verdad, pero no les importa. A los apóstoles les dijo, Os contradicen diciendo que sois mentirosos, que la nueva ley es inútil e irracional. Hay otros que creen que es verdadera, pero no les importa. Ahora pues, yo os pregunto, ¿Quién será su juez? Todos ellos le contestaron, Tú, Dios, que eres sin principio ni fin. Tú, Jesucristo, que eres uno con el Padre. El Padre te ha otorgado todo el poder de juzgar. Tú eres su juez. El Señor contestó, Yo fui su acusador, y ahora soy su juez. Sin embargo, pese a que todo lo sé y todo lo puedo, dadme vuestro veredicto sobre ellos. Ellos respondieron, Lo mismo que el mundo entero pereció en sus comienzos por las aguas del diluvio, igual ahora el mundo merece consumirse en fuego, pues la iniquidad y la injusticia son ahora más abundantes que entonces. El Señor respondió, Como soy justo y misericordioso, y no hago juicio sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Una vez más, enviaré mi misericordia al mundo por los ruegos de mi Madre y de mis santos. Si los seres humanos no quieren escuchar, les seguirá una justicia que será con mucho la más severa.